Capricornio, algunas personas están con mucha fuerza, mucha energía para trabajar, veamos cómo les va, hay un nuevo trabajo, se firma un contrato, felicitaciones, Capricornio, mira, aquí me aparece esta carta de la justicia que me habla de contratos, pero en general de documentos legales, ok, por una parte, pero por otra me aparece el haz de bastos que me habla de inicios de trabajo. ¿Te gustaría saber qué te depara esta semana? Pues ven, descubrámoslo juntos con esta lectura semanal de las cartas de Tarot. Mi nombre es Julio Aguad y como siempre, es un gusto traer este mensaje para ti Capricornio, escúchalo hasta el final, vamos a hacer tres lecturas para los temas de relaciones, salud y claro también dinero y trabajo, tres lecturas para cada tema para esta semana desde el 9 hasta el 16 de julio de 2023. Iniciemos con las relaciones, cómo está la familia, cómo están las amistades, la pareja, cómo está la relación contigo misma, contigo mismo amigo, amigo de Capricornio, veamos qué me dicen las cartas, upa, empezamos súper fuerte, Capricornio con este sol, con este nuevo mañana, con esta atracción que generas, vamos a ver de qué se trata con mayor profundidad. Para otras personas del signo Capricornio, yo veo en cambio un poco de angustia, un poco de preocupación, ya vamos a ver por qué y finalmente para otras personas, aquí yo veo algún dolor, alguna pena, alguna tristeza, vamos a ver cómo lo solucionamos Capricornio, de acuerdo. Vamos a ver cómo lo solucionamos con una lectura mucho más profunda de cada una de estas tres tiradas, pero es importante que tengas en cuenta que esta es una lectura general, de tal manera que si algún elemento del mensaje no se corresponde con tu vida, pues simplemente debes dejarlo fluir, dejarlo ir. Quédate con los elementos del mensaje que sí resuenen contigo, de acuerdo. Muy bien Capricornio, veamos este sol que me aparece, una linda carta para iniciar con esta lectura, este sol que me representa magnetismo Capricornio, igual que el sol atrae a los planetas, de la misma manera tú vas a atraer el cariño, el afecto de la familia, de las amistades, de la pareja. ¿De quién será? ¿De quién es este? Esta atracción Capricornio, yo veo que tú estás atrayendo a una persona más o menos de tu edad, puede ser de signo Aries, de signo Leo o de signo Sagitario, es una persona que viene de lejos o bien es una persona extranjera o bien es una persona que ha viajado mucho, que ha visto mucho del mundo, que ha conocido muchas cosas, una persona con experiencia, es una persona más o menos de tu edad. Yo veo que está muy atraída por ti y también muy ilusionada, muy ilusionada, yo veo aquí ilusión de esta persona que viene desde lejos, así que Capricornio, estás que levantas bastante polvo, bastante fuego en esa persona. Felicitaciones para algunas personas del signo Capricornio, para otras, yo veo aquí un poco de preocupación, ¿por qué? Vamos a ver de qué es esta preocupación, amiga, amigo de Capricornio. Hay algo dentro de la familia, de tu círculo más íntimo que tiene algunos problemas, ¿de acuerdo? No es que haya problemas contigo y con esas personas, sino que dentro de ese grupo, dentro de tu grupo más íntimo hay algún problema, vamos a averiguar de qué se trata. ¿De acuerdo, Capricornio? Veamos de qué se trata este problema dentro de tu familia o de tu grupo de amigos. Yo veo aquí una pérdida, una pérdida de dinero. No, 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 no. Veamos. No, 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 no. Yo veo aquí una pérdida de algún familiar. Hay algún familiar que fallece, hay alguna persona cercana a, no necesariamente a ti, pero sí a alguien que sí es cercano a ti, ¿de acuerdo? Yo veo aquí algún fallecimiento, veo aquí sin duda va a haber. Me aparece el haz de oros y me aparece el diez de oros. Yo veo herencias, yo veo ganancias económicas, pero hay la pérdida de una persona cercana, ¿de acuerdo? Para algunas personas de Capricornio, espero que no sea tu caso, sin duda, pero para algunas personas yo veo que sí, ¿ok? Y vamos a ver esta tercera lectura, Capricornio, este tres de espadas que no me gusta para nada, que me habla de tristezas, me habla de melancolía, de preocupaciones. Yo veo aquí una persona mayor que tú, una persona que puede ser de signo Pisces, de signo Cáncer o de signo Scorpio, esta persona mayor que tú. No sé por qué yo veo que está un poquito alejada, como que no manifiesta las cosas que le gustaría manifestar. No sé si es un padre, una madre, una pareja. Veamos, veamos. Yo veo que es alguien mayor que tú. Eso no cabe duda. Veamos. ¿Qué pasa? ¿Por qué te genera tanta pena, tanta tristeza? Mira, yo veo que es una persona cercana a ti, una persona que tú tenías quizás una ilusión o un interés romántico. Esa persona yo veo que va a presentarte o vas a enterarte que esa persona que generaba interés en ti, pues está con otra pareja. Eso yo creo que va a provocar cierta pena, cierta tristeza en algunas personas del signo Capricornio. ¿De acuerdo? Mira, las dos últimas lecturas no han sido nada halagüeñas, pero yo creo que es importante conocerlas, reflexionar sobre estos mensajes, no sobre si es que va a ocurrir o no va a ocurrir, sino reflexionar cómo podemos actuar en este tipo de situaciones. En primer lugar, para algunas personas del signo Capricornio, lo que me dicen las cartas es que van a estar muy atractivas, van a atraer a alguien más o menos de su edad, de signo Aries, de signo Leo, de signo Sagitario, que vienen de un lugar lejano. Pueden ser extranjeros o pueden ser personas que han viajado mucho. Por otra parte, hay algunas personas del signo Capricornio que probablemente sientan desesperación, intranquilidad por una pérdida dentro del círculo íntimo, familiar o personas, amistades muy cercanas. Esta pena, esta tristeza que se genera en un miembro de tu círculo es por el fallecimiento de alguien. Bien, ese fallecimiento deja una herencia, pero eso no es lo importante. Lo importante es que hay una pérdida y eso puede generar esta angustia. Y por último, algunas personas de Capricornio pueden estar esta semana bastante tristes, preocupadas, más que preocupadas, tristes, porque una persona que les interesaba románticamente, pues va a estar con otra pareja y esto las va a decepcionar. De acuerdo, mira, estas tres lecturas son interesantes. Antes vamos a ver ahora qué me dicen las cartas con respecto a la salud. Espero que te encuentres muy bien de salud, Capricornio, que todo marche muy, muy bien, que tengas salud de hierro. Vamos a ver qué me dicen las cartas. Mientras yo barajo un poquito, me gustaría hacerte una invitación. Los días martes y viernes hago lecturas de tarot en vivo aquí en el canal de YouTube. Si tú te unes a la transmisión, podrás enviarme tus preguntas y yo con mucho gusto voy a leer las cartas de tarot para ti. Estas lecturas de tarot son gratuitas para las primeras personas que se unen a la transmisión y también por sorteo. Yo hago varias decenas de lecturas gratuitas y también les leo a todas las personas que hacen en ese momento una donación al canal. Para que no te pierdas de esta transmisión en vivo, yo te recomiendo que te suscribas al canal y que actives el botón de notificaciones. Es un botón que tiene la imagen de una campanita. Si tú lo haces, YouTube te informa en cuanto inician las lecturas en vivo y así no te las vas a perder. Recuerda, los días martes y viernes desde las 9 de la mañana en punto hora de Ecuador. Tú debes revisar a qué hora corresponde en tu ciudad o en tu país. De acuerdo, muy bien Capricornio, veamos cómo está el tema de la salud en esta semana del 9 al 16 de julio. Algunas personas imparables de esa salud llega porque llega amiga, amigo de Capricornio. Felicidades para otras. Hay aquí esta torre. No me gusta. Puede ser una enfermedad grave. Vamos a ver. Puede ser también dolores de espalda, situaciones relacionadas con la espalda en general. Vamos a ver para otras personas. Yo veo aquí situaciones de salud muy normales relacionadas con hormonas. Sí, puede ser temas de menstruación, de menopausia, de andropausia. Vamos a ver de qué se trata con una lectura un poquito más profunda de cada una de estas tres tiradas. Pero es importante que tengas en cuenta algo. Amiga, amigo de Capricornio. Yo no soy un médico. Yo soy un tarotista que aparece en tu pantalla nada más. Que te envía un mensaje con mucho cariño, con mucho afecto, pero que de ninguna manera puede ser considerado ni un diagnóstico ni una consulta médica. Por favor, si tú tienes cualquier tipo de dolencia, cualquier tipo de problema, visita al médico. De acuerdo, por favor, visita al médico. Si es que tu dolencia o tu problema es a nivel emocional o a nivel psicológico, visita al psicólogo. Cuídate mucho. Capricornio, por favor, yo quiero que me dures muchos años. Yo te quiero mucho y me encantaría que me acompañaras por años y años y años. Y para eso es importante que te cuides. Por favor, visita al médico y ten siempre, siempre la mente en tu salud, que es lo más importante. Vamos a ver, algunas personas en esta semana se curan porque se curan. Es imparable que haya esta curación, esta sanación. Quizás eso sí necesitan reposar un poquito en esta semana. Pero mira, después me aparece este triunfo. Las cosas van a marchar muy bien. Todo va a estar bien. Capricornio, todo va a estar bien. Si necesitas quizás unos días de reposo, uno o dos días de reposo, y vas a ver que las cosas marchan estupendamente. De acuerdo. Muy bien, Capricornio. Veamos la segunda lectura. Esta torre sí no me gusta. Algunas personas pueden presentar dolores de espalda, dolores articulares, dolores en general. Porque a través de la columna pasa todo el sistema de nervios. Así que puede generar dolores a nivel de todo el cuerpo. Pero principalmente los problemas pueden ser a nivel de espalda. Ya. Mira, esta lectura es para mujeres embarazadas. No te asustes. Es algo bueno. Para mujeres embarazadas, lo que me dicen las cartas es que quizás esta semana presenten dolores de espalda por el tema propio del embarazo. Pero la siguiente carta me dice que todo va a estar bien en el embarazo. Todo va a estar bien. Tanto tú como el bebé van a estar bien. Simplemente lo que van a presentar son dolores en la espalda, quizás por el peso del bebé. Pero las cosas van a marchar muy bien. Por favor, visita al médico si es que ese dolor es muy fuerte para que te recete algún tipo de... O que te mande algún tratamiento que elimine ese dolor de espalda y obviamente no perjudique la salud del bebé ni tu salud. Ok. Pero yo veo que todo va a estar bien. La salud tuya y la del bebé van a estar en perfecto orden. Finalmente, algunas personas del signo Capricornio con algunos problemas relacionados con hormonas. Puede ser menstruación, menopausia, andropausia. Podrían ser algunas hormonas... No, 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 no. Pensé que me iba a salir algo con respecto a enfermedades crónicas, hormonas que producen enfermedades crónicas. Pero no, 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 no. Lo que me dicen las cartas es que básicamente quizás cambie bastante el genio, el carácter por estas variaciones hormonales. Es importante que simplemente que te relajes, que busques la compañía de personas con las que tú puedes compartir, personas con las que sueles estar, especialmente si son síndromes premenstruales demasiado fuertes. Que busques estar con tu familia, que busques estar con tus hijas, con tus hijos, con personas, con tu madre, con tu padre, con personas con quienes has convivido mucho para que ese síndrome premenstrual pues no sea demasiado fuerte o que no exacerbe otras relaciones. De acuerdo, es simplemente eso, algo muy sencillo. Y mira, en general esta lectura ha sido muy, muy positiva. Por una parte lo que me dicen las cartas es que las personas que están luchando contra una enfermedad pues en esta semana van a estar muy bien. Va a ser imparable ese triunfo sobre la enfermedad. Quizás necesites descansar un par de días, pero todo va a estar bien. Para otras personas de mujeres embarazadas quizás presenten en esta semana algunos dolores de espalda por el peso del bebé, pero todo va a resultar bien y finalmente algunas personas del signo capricornio que mujeres en particular que tengan un síndrome premenstrual demasiado fuerte que quizás sería adecuado que de alguna manera prevengan cualquier situación relacional más que nada y todo va a estar bien. En realidad las cartas son bastante, bastante positivas. Y mira, yo estoy muy feliz por ti. Vamos a ver ahora qué me dicen las cartas con respecto al dinero y al trabajo. Capricornio, veamos. Espero que todo esté bien contigo en esta semana y siempre que haya mucha prosperidad, mucha abundancia en tu vida. Mientras yo barajo te quiero pedir algunos favores. Por favor, Capricornio, si es que este video te está pareciendo interesante o positivo, ayúdame con un me gusta. Le ayuda mucho al canal y me ayuda a mí personalmente porque me da más entusiasmo, más energía para seguir con esta misión de vida. También te quiero pedir que en la sección de comentarios me dejes un mensaje. Cuéntame desde dónde me estás viendo y si alguna de estas lecturas está resonando especialmente contigo. Finalmente te quiero pedir, Capricornio, que compartas los videos de este canal con tu familia o con tus amigos. Yo hago estas lecturas con mucho amor, con mucha ilusión y me encantaría que llegaran a más y más personas. Y para eso tú me puedes ayudar muchísimo compartiendo los videos. ¿De acuerdo? Muy bien, vamos a ver ahora qué me dicen las cartas Capricornio con respecto al dinero y el trabajo en esta semana del 9 al 16 de julio de 2023. ¿Cómo está esta semana? Capricornio, algunas personas están pasando dificultades económicas, dificultades laborales. No hay trabajo, no hay dinero, pero créeme, hay una luz divina sobre ti pese a estas dificultades. Ya vamos a ver de qué se trata, cómo se va a manifestar esa luz divina y ese cuidado. Otras personas de Capricornio con mucha fuerza, mucha energía para salir adelante. Vamos a ver cómo les va, qué implementan para salir adelante efectivamente. Y por último, algunas personas de Capricornio en esta semana un poquito preocupadas, un poquito angustiadas. Vamos a ver por qué. De acuerdo, vamos a hacer una lectura más profunda de cada una de estas tres tiradas. Por una parte te comentaba Capricornio que hay algunas personas que están pasando momentos difíciles, pero hay una luz divina sobre ti. Hay un amigo, una amiga, una amiga de hecho, una amiga de signo Aries, de signo Leo, de signo Sagitario. Esta persona puede ayudarte, de hecho tiene muchos deseos de ayudarte. Ha visto tus dificultades y quiere ayudarte. Sin embargo, con esa persona en algún momento en el pasado tuvieron alguna pelea, una discusión. Esa mujer es una mujer próspera, una mujer que tiene bastante, bastante experiencia en negocios, está generando mucha riqueza, está generando muchas cosas. Pero la relación en algún momento, no sé si se rompió completamente. Yo creo que no se rompió completamente, pero sí hubo algo que se perdió en esa relación. Y quizás tú por eso no quieras aceptar esta ayuda. Pero mira, qué me dicen las cartas? Si tú aceptas esta ayuda, qué va a ocurrir? Mira, la situación económica al menos va a estar mucho mejor. Sí, y además tú vas a lograr tranquilidad. De acuerdo, esta tranquilidad es invaluable. Frente a las dificultades económicas, créeme que quizás lo más complicado es encontrarse en esa disyuntiva, en ese miedo, en esa. En esa preocupación de no saber qué va a ocurrir al día siguiente, en que no saber si es que va a haber un plato de comida en la mesa. Sí, y frente a eso, créeme, la tranquilidad, la tranquilidad que te daría empezar a trabajar con esta mujer, con esta amiga sería invaluable. De acuerdo, aunque el salario no sea demasiado alto, aunque no sea el mejor trabajo del mundo. De acuerdo, y pese a que ha habido de alguna manera una ruptura, algún tipo de alejamiento de esa mujer, las cosas creo que van a ser muy buenas para ti. De acuerdo, así que si estás en una situación muy complicada, esta ayuda va a ser una ayuda no solo humana, sino divina. De acuerdo, Capricornio, algunas personas están con mucha fuerza, mucha energía para trabajar. Veamos cómo les va, hay un nuevo trabajo, se firma un contrato, felicitaciones. Capricornio, mira, aquí me aparece esta carta de la justicia que me habla de contratos, pero en general de documentos legales. Ok, por una parte, pero por otra me aparece el haz de bastos que me habla de inicios de trabajo. Sí, ya por ahí ya sabes por dónde van los tiros, te contratan, pero por otro lado, por otro lado, me aparece el loco. El loco me habla más bien no de no de un trabajo, digamos lo tradicional, sino de un emprendimiento, de un negocio propio, un trabajo autónomo. De acuerdo, entonces aquí me resuena mucho que vas a empezar a trabajar como autónoma, como autónomo en un negocio propio, con un buen, buen, buen contrato inicial. Hay alguna empresa o alguna persona que te contrata. Sí, y así mira, va a irte muy bien en ese en ese negocio, en ese trabajo autónomo. Mira la estrella, cómo brilla, que me habla de buena suerte, pero a futuro, en estos proyectos futuros. Sin duda, en este proyecto inicial, quizás tú tengas que endeudarte al principio para comprar materia prima, para comprar herramientas, para comprar varias cosas. Pero créeme, viene con buena suerte este negocio propio, este trabajo autónomo va a irte bien, va a irte bien. Con este contrato inicial, las cosas van a marchar muy bien. Es el espaldarazo, el empujón que tú necesitabas para demostrar toda tu fuerza, toda tu capacidad, Capricornio. Así que felicitaciones. Finalmente, este paje de espadas. Hay aquí algunas preocupaciones, algunas angustias. Veamos de qué se tratan. Capricornio, yo veo aquí que dejaste, dejan algunas personas de Capricornio su trabajo, lo pensaron bien, no saben qué hacer, pero sabían que en ese trabajo ya no se sentían bien. Que no iban a encontrar nada, estaban padeciendo situaciones complicadas. Y mira, lo que me dicen las cartas es que va a haber buena suerte, buena suerte. Pese a que has dejado tu trabajo y que no sabes en este momento qué hacer, qué va a pasar contigo, yo lo que veo es que va a haber buena suerte, va a haber algún tipo de salida. Esta carta se llama el diablo, ok? No significa que va a aparecerte el diablo, no, no, no. Pero sí me habla de oportunidades, de que debes estar atenta, atento a las oportunidades, porque me habla de tentaciones, de cosas que aparecen y tientan tu ánimo. Lo que tú deseas hacer. Así que mira, a reflexionar, ahora ya tomaste la decisión, ya dejaste ese trabajo. Aunque no sabías qué hacer de tu vida, pero dejaste ese trabajo y sabías que estaban atentando contra tu dignidad, no te gustaba el ambiente y lo dejaste. Está bien, ahora no es momento de llorar sobre la leche derramada, es momento de reflexionar, de sentarte, pensar en planes, de ver las oportunidades. Y créeme, van a llegar, van a llegar bastantes oportunidades, te lo aseguro. De acuerdo, muy bien Capricornio, mira, tres lecturas interesantes en materia de dinero y de trabajo. En resumen, lo que me dicen las cartas es que algunas personas que las veo padeciendo bastantes problemas, sin trabajo, con dificultades económicas. Lo que me dicen las cartas es que en esta semana van a recibir la ayuda de una amiga o de una mujer conocida que es de signo Aries, de signo Leo o de signo Sagitario. Esta mujer ha generado mucha riqueza, está bien posicionada y esa mujer te va a ofrecer un trabajo que te va a ayudar muchísimo. De acuerdo, o quizás incluso te ofrezca un préstamo, te ofrezca dinero directamente, pero ese dinero, esa recepción va a ser muy buena para ti. Para otras personas del signo Capricornio, yo veo que tienen mucha fuerza, mucha energía para lograr cosas y vuelcan esa energía en un negocio propio. Y en este negocio propio hay un contrato en esta semana muy bueno, un contrato que inicia en esta semana excelente. Quizás tengas que endeudarte, eso sí, para materiales y para herramientas, pero créeme que este contrato viene con muy buena suerte y las cosas van a resultar muy, pero muy bien. Y por último, algunas personas de Capricornio están bastante angusteadas, preocupadas porque dejaron su trabajo anterior. Era un trabajo que no les gustaba, de hecho, quizás sentían que les estaba perjudicando mucho, pero ahora no saben qué hacer. Lo que me dicen las cartas es que reflexiones en esta semana, pienses bien en qué es lo que deseas hacer y las cosas van a marchar muy bien. Créeme que tu suerte va a cambiar para mejor. De acuerdo Capricornio, mira, si es que alguna de estas nueve lecturas que he hecho hoy ha resonado contigo, si todas han resonado o si ninguna ha resonado contigo, no importa. Quiero que sepas que te quiero mucho, que eres una persona digna de felicidad, digna de lograr muchas cosas en tu vida. Y desde aquí te quiero enviar un abrazo fuerte y muchísimas bendiciones. Ahora te quiero invitar a que veas la lectura semanal de tu signo, pero con las cartas del tarot Zen. Y este video que se encuentra en mi canal secundario, estoy seguro de que te va a interesar. Como siempre, recuerda cultivar la inteligencia, la valentía y la bondad. Y nos vemos en otro video. Chao. Chao.